Hola, vamos a preparar una encebada crujiente del arroz pino, para lo cual voy a necesitar patatas que he pelado y he picado con este grosor y ahora vamos a freír en abundante aceite luego le echaremos la parte, que si no se nos pega mucho voy a echar más patatas voy a echar el aceite caliente así que nomás nuestras patatas, que se están siguiendo y claro, al estar cortada tan finita, pues quedará muy crujiente luego y aquí, estoy hirviendo los langostinos y ahora como ya han cambiado de color, los voy a pelar en breve y la lechuga, el montaje es bien fácil cuando estén doraditas estarán ya en su punto así, aún no hay aceite claro, al no echarle la sal no se pega si le echamos la sal antes se nos pega la patata a ver, un plan de fina a ver, un plan de fina esto ya los podemos pelar para dejar enfríar primero lo que vamos quemamos en lo que vamos limpiando las lechugas que sería en otro vídeo tengo el montaje de la ensalada luego muestro las patatas a continuación chau chau